Fui como el responsable de la incubadora de proyectos de San Fisi, ahora del 2021 y ha sido una experiencia maravillosa, había nueve preseleccionados, ahora aquí durante los días del festival estuvimos revisando cinco, los otros por algunos motivos no pudieron presentarse, pero fue una experiencia maravillosa, todos los cinco proyectos, muy comprometidos con los problemas del país, con los aspectos más importantes que el país está pensando a todo nivel. Junto con Víctor Gaviria hicimos parte de jurados y asesores de la incubadora de proyectos de San Fisi. La incubadora de proyectos es una actividad, una especie de taller que compartí junto con Víctor Gaviria, en donde se exponen proyectos audiovisuales de películas de largometraje que se encuentran en etapa de escritura para buscar financiación. Seleccionamos cinco que estuvimos trabajando con una intensidad de cinco horas diarias por tres días, hablando con los productores o los directores que se habían presentado con su película. Entonces, pues tuvimos unos proyectos muy ricos. Digo esto porque los cinco proyectos que se presentaron son películas, proyectos que tienen mucha madera y que las personas que los presentaban también tenían, pese a que eran muy jóvenes, un recorrido muy interesante. Entonces, da fe de que se puede hacer un cine interesante y que se está haciendo un cine interesante y que San Fisi es uno de los espacios que apoya, digamos, esta producción y desde acá el desarrollo del cine colombiano. El proyecto Mujeres Represadas es un documental centrado en la lucha de las mujeres de los caseríos aledaños a la obra Hidroso Gamoso. En el año 2015 ya se movilizaron hasta la ciudad de Bucaramanga a pie para hablar con la gobernación, contarles sus problemáticas y buscar soluciones ante esto. Y duraron seis meses viviendo en el Parque García Rovira sin que recibiera una respuesta ante esto. Hoy, seis años después de ese evento, retratamos la historia de estas mujeres. Cómo fue esta agonía que pasaron en esos días, cómo era el río antes, cómo eran sus comunidades antes y cómo están reinventándose ahora con nuevas formas de ser económicamente, socialmente, culturalmente y cómo todo este impacto desde la represa ha afectado sus vidas para siempre. Tenemos opiniones importantes que sentimos que era justo lo que necesitaba el proyecto y siento que lo más importante de la incubadora no es sólo la asesoría que tuvimos con Víctor y con Armando, sino el hecho de que compartimos con más realizadores en el que cada uno desde sus puntos de vista, desde sus historias, desde sus realidades, pudo aportarle algo importante a la historia. Siento que eso es lo que más le va a aportar y siento que de eso tenemos que apropiarlo al proyecto y llevarlo a la realización. Mi proyecto con el que estoy participando en el Incuzan se llama GERRI. Es un proyecto de largometraje de ficción. Está inspirado en un cortometraje de un trabajo previo que vengo realizando con un joven de un barrio popular. Y la historia gira en torno a este pelado que vive en un mundo un poco complicado, digamos que falto de oportunidades, pero se le presenta la opción de protagonizar una película, presenta un casting que ha elegido y emprende una aventura y un proceso de preparación actoral para poder convertirse en este personaje principal de la película. Este es como el punto de partida de la idea que estamos trabajando aquí en el Incuzan con los tutores. Bueno, tenemos como tutores a Víctor Gaviria y a Armando Ruzzi, que son dos personas con criterios bien importantes que nos están ayudando muchísimo en el proceso creativo, con dinámicas de reflexión, de autocrítica, de cuestionamientos, con reflexiones. Yo creo que estos espacios son bien importantes para el desarrollo de los proyectos en las regiones. Mi proyecto se llama Miss Colombia, llegó a Incuzan porque vi toda la convocatoria, la publicación que hicieron en redes sociales y ahí pude enviarlo y afortunadamente fui seleccionado. Es un proyecto de largometraje de ficción para realizarse aquí en Bucaramanga y que está basado en un caso de la vida real de una mujer que fue víctima de la trata de personas y que fue llevada hacia la parte de los Emiratos Árabes Unidos, toda esta zona arábiga. Y esta historia cuenta cómo un personaje va a ser víctima, al mismo tiempo va a poder escapar y todo el desarrollo que va a tener complejo va a ser cuando vuelva aquí a su casa y todo lo que va a encontrar aquí que estaba desarticulada en su vida y también cómo a ella la siguen buscando aún. Y lo bueno de la incubadora es que hay unos expertos que escuchan la historia, escuchan el contexto, escuchan las motivaciones y le dan a uno algunas ideas, posibilidades. Pueden ir algunas en lo que uno está diseñando, puede ir en contra en otros momentos, pero lo importante es que se empieza a hacer esa construcción de las imágenes fuertes de las películas y de tener la emoción y el tema muy claro desde el proceso en que se inicia. Movimientos a Distancia es un documental de ensayo que busca poner en relación imágenes de protestas filmadas por los hermanos Acevedo en los años 20 y 30. Ellos son pioneros del cineperiodismo en Colombia. Poner en relación esas imágenes con las imágenes del paro de 2019. Es un documental de ensayo que busca esbozar cuál es la relación entre esas imágenes y que se pregunta constantemente cuál es la función de las imágenes en las protestas y cómo también esas imágenes de protestas son de alguna forma imágenes... Bueno, en Cusán, de lo que he podido ver esta semana, me parece que es un espacio importante porque como que se incentiva que los realizadores exploren nuevas búsquedas, que se exploren nuevos contenidos, nuevas formas de hacer. Me parece que hay como un énfasis en esa instancia del proyecto en la que la película todavía se está gestando y entonces eso es muy importante porque es una época, es una etapa crucial de la producción de una película. Me parece también importante que sea un espacio local de Bucaramanga, que haya tantos proyectos de la región, también me parece muy significativo y muy importante. Yo creo que hay que seguir manteniendo el espacio porque creo que gestionar ese tipo de producciones desde una visión local, regional, me parece importante. Perros de niebla es un largometraje de ficción que cuenta la historia de Javier, un joven pandillero que vive en El Dorado, un barrio periférico de la ciudad de Bogotá. En este barrio hay como una lucha territorial porque por esta zona es una de las zonas que entra la droga que es vendida dentro de la ciudad y inicia la entrada de la mal llamada limpieza social, que muchos piensan que es buenos matando malos, pero en realidad lo que sucede son luchas territoriales para hacerse dueño de esta línea de venta. Lo más valioso que tiene la incubadora, lo primero es poder compartir con otros proyectos porque hay otras personas que también están creando obras en este momento y uno empieza a escucharlos, ver qué es lo que están contando, cuáles son los deseos narrativos de las personas en esta época y lo escuchan a uno y también le hacen unas retroalimentaciones muy valiosas. Entonces eso es una parte de este encuentro que es muy bello y lo otro es tener la oportunidad de dialogar con uno de los grandes maestros del cine si no es que es uno de los papás del cine como Víctor Gaviria que es alguien muy inteligente y muy profundo a la hora de leer un proyecto.